Saludos chicos y chicas, bienvenido a la primera clase del laboratorio de parasitología MED255. En esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre la introducción al examen coproparasitoscópico. Ojo, coproparasitoscópico, que no es más que el estudio de la materia fecal. En esencia, en un estudio de materia fecal, nosotros vamos a observar trofosoitos, huevos, larvas, o sea, forma de vida de los parásitos. Vamos a observar tanto huevos, aquello que se puso por huevos, lo que se puso por larvas, lo que lo hacen a través de otros medios, por ejemplo, aquellos como la malaria, por ejemplo. Y otros elementos más. Todo depende del ciclo biológico de los parásitos. Pero entendemos que los parásitos, al estar muy ligados al lugar donde se encuentran, pues este lugar va a depender su muestra. La muestra que vamos a utilizar para el examen. Entonces, si el parásito vive en el tracto gastrointestinal, podemos utilizar tanto heces fecales, heces fecales como aspirado duodenal, técnicas de concentración, o sea, método directo. Más adelante vamos a hablar sobre estos métodos directos. Examen macromicroscópicos, examen al fresco, por tinciones, todo esto en heces fecales o en aspirado duodenal. Cuando hablamos en sangre, pues utilizamos métodos como tinciones de tipo hienza o de tipo right, existen otras más. Otros elementos de parásitos que pueden estar en otros lugares, como por ejemplo los que están en el aparato génito urinario, masculino o femenino, vamos a utilizar exudado, orina. También aquellos que viven, que están en el esputo, vamos a utilizar el esputo, aquellos que están en el líquido safajoraquídeo, y aquellos que van a estar en un tejido específico en donde vamos a obtener un tipo de tejido para hacerle una biopsia y estudiar el parásito en esa muestra. El examen coproparacitoscópico viene de la palabra griega copros. ¿Qué significa heces? Es un estudio amplio, porque no es más que solamente uno verla en microscopio, no, no. Es un estudio que se hace íntegro a la materia fecal. Permite encontrar parásitos, aquellos parásitos que están en el tracto geniturinario, pero no solamente parásitos, podemos encontrar otros elementos químicos, sangre, pH. ¿Son conjuntos de técnicas? Sí, son un conjunto de técnicas, porque cada parásito, según su complejidad, detiene una o dos formas de cómo diagnosticarlo. Yo no puedo diagnosticar todos los parásitos con la misma técnica, porque no todas son sensibles, no todas son específicas para cada parásito, y según su ciclo biológico del parásito, cada parásito va a tener una forma predilecta de cómo se puede realizar su examen. Estas, aquí en esta imagen podemos ver personas que están montando en una placa, están preparando el examen del coprológico, de las SFK, pero también aquí vemos una persona que ya está identificando en el microscopio. Pero tenemos que tener pendiente que si queremos saber si el paciente tiene o no parásitos en la apnesis, en la investigación, yo tengo que preguntarle al paciente sus antecedentes, tanto epidemiológicos como clínicos. ¿Dónde ha estado? ¿Con quién ha estado? ¿En qué lugar? Y verificar si es el lugar en el que ha estado. ¿Hay parásitos que son endémicos de esa población en particular? O si es una zona donde hay un tipo de parásito, por ejemplo, un paciente que llegue a consulta, que llegue con fiebre, que la fiebre sea a las 5 de la tarde, luego disminuya y que tenga mucha debilidad, y que yo le diga al paciente, ¿de dónde es usted? Bueno, yo soy de la zona fronteriza, yo de una vez pienso, esto puede ser malaria. Entonces empiezo a hacer mis antecedentes clínicos en base a esto, en base a qué se sienten, signos y síntomas, para luego elegir el mejor método para diagnosticar la parasitosis. La solicitud del examen debe de ir en 5 vías diferentes. Primero, ¿cuál es la población que afecta? Niños, adultos, envejecientes, personas que andan descalzas, es un parásito que se encuentra muy relacionado con el tipo de trabajo que realizan las personas, hay que investigar todo eso. Lo segundo es el personal técnico disponible. Si yo tengo la disponibilidad de un laboratorio que tenga personal para hacerme el diagnóstico o no, porque yo puedo vivir en una zona muy aislada del país en donde no tengo personal técnico para yo poder hacer examen, entonces tengo que verificar qué hago. Luego, ¿cuáles son los métodos que tengo disponibles? Entonces, porque si el parásito, por ejemplo, tiene tres tipos de metodologías que yo puedo utilizar, y la más específica es PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y yo no tengo reacción en cadena de la polimerasa, no se la puedo hacer. Tengo que hacerla con la metodología con la que yo dispongo. Y luego, nos vamos con el factor costo-beneficio, o los costos. ¿Qué me cuesta? ¿Cuáles gastos indirectos o indirectos voy a incurrir haciendo ese diagnóstico? Muchas veces puede ser lo último de lo último, pero como biología molecular, pero una biología molecular, simplemente el equipo cuesta miles de dólares, y la prueba también cuesta un dineral. Y luego, al final interviene la relevancia clínica. Si quizás ese parásito que tiene ese paciente, yo lo puedo diagnosticar por biología molecular, pero también lo puedo diagnosticar en un examen coproparasitoscópico, y ambos tienen la misma relevancia clínica, ¿para qué me voy a ir lo más costoso? Me voy por lo más económico, porque ya determiné que tiene la misma relevancia clínica. Antes de empezar a hacer la detección del parásito, hay factores que van a depender. Dependen del ciclo de vida del parásito. Yo te voy a saber cuáles son sus ciclos evolutivos del parásito, cuál es su hábitat, cuáles son sus hospederos en caso de que los tenga, cuáles son sus manifestaciones clínicas, y cuál es la forma de transmisión, porque no todos se van a transmitir de la misma manera, no todos van a causar las mismas manifestaciones clínicas, no todos van a utilizar los mismos sopederos, no todos van a habitar el mismo lugar, y no todos van a tener el mismo ciclo biológico. Por eso es que están catalogados según sus filium. Aquí tenemos un pequeño esquema en donde, según la localización del parásito, yo puedo utilizar un tipo de muestra indicada. Si son intestinales, puedo utilizar heces, aspirado duodenal o material de la región perienal. Si son parásitos que son hemáticos, puedo utilizar sangre. Si es aparato geniturinario, puedo utilizar flujo vaginal, secreción uretral, líquido prostático y otros. Si son tisulares, aquellos que están en la piel, biopsias y sangre. Y si son pulmonares, puedo utilizar tanto esputo como una biopsia pulmonar. Este es un esquema proporcionado por un amigo o colega de Perú, llamado Roberto Céspedes, en donde ellos, a través del Instituto de Transición de Laboratorio Clínico del Perú, idearon este cartel de acuerdo a la colecta de la muestra de heces fecales. Y primero empieza con un frasco que debe tener un mínimo de 30 mililitros. Ese frasco se etiqueta. El paciente se lava las manos, se las seca, destapa el frasco y fíjense, la tapa del frasco queda hacia arriba. Nunca tocamos la parte interna del frasco y tampoco tocamos la parte interna de la tabla. Se coloca un papel film en el toilet, se baja la tapa y en esa porción es donde vamos a defecar. De aquí se extrae el material de las heces fecales que no estén mezcladas con orina porque si ya está mezclada con orina ya no me sirve. Recolecto esa parte, la transfiero al frasco, desecho el material sobrante a la basura y esto es lo que yo entrego al laboratorio y el laboratorio va a corroborar los datos del paciente, estos que se etiquetaron aquí arriba. no es muy difícil, sin embargo, es preciso mantener esos puntos. Todo depende de lo que yo vaya a utilizar o que yo vaya a realizar en el examen de las heces fecales. Por ejemplo, si voy a utilizar un examen coproparacicitoscópico, utilizo estos frascos o estos receptáculos. Si voy a realizar cultivos, pues voy a utilizar estos transcools que tienen un medio de transporte que permite la conservación del microorganismo. El mismo examen coproparacitoscópico se divide en tres partes. En el examen microscópico, químico y macroscópico. Macroscópico, la parte macro, la parte visible donde podemos observar tantos parásitos, aquellos elmintos que son bastante grandes, como por ejemplo asca de silumbricoide, pero también yo puedo observar aquí partes físicas como color y aspecto. En la parte química voy a utilizar elementos químicos para para determinar tanto azúcares y pH, pero también utilizar sangre porque estos utilizan unos reactivos químicos que me permiten ver la presencia o la ausencia de esos elementos. Por ejemplo, si el paciente es una persona que consume muchos vegetales, sus heces van a ser muy alcalinas, porque los vegetales son más alcalinos. Si el paciente consume muchas carnes, las heces fecales van a ser muy ácidas. depende del pH. Los niños recién nacidos se les manda hacer esta prueba que se llama determinación de azúcares reductores para determinar si es recién nacido es intolerante o no a la lactosa. Y eso se hace en heces fecales con una parte química. Y la presencia de sangre a través del test de guayaco me permite identificar si el paciente está defecando en sus heces sangre y si es un sangrado pues ahora tengo que verificar de dónde es el sangrado porque no es normal que el paciente defeque sangre y si lo hace con frecuencia eso es un indicativo de cáncer de colon en la gran mayoría de países. Y ya en el examen microscópico voy a observar las partes del parásito partes microscópicas pequeñas como quistes huevos larvas proglótides también puedo observar elementos no parasitarios como por ejemplo granos de almidón y células vegetales. Volviendo al caso la parte macroscópica la parte macro la puedo observar a través de la lupa o a simple vista la parte química la puedo utilizar con reactivos químicos en este caso tira reactiva para pH o sangre y la parte microscópica la voy a utilizar y la voy a ver a través de un microscopio ya hablamos de que existen diferentes metodologías para identificación parasitaria por tanto debo saber que los métodos tienen una clasificación particular se van a clasificar si son cualitativos o si son cuantitativos cualitativos los que son de cualidad presencia o ausencia y aquí yo me baso en la visualización de las formas del parásito yo tengo yo tengo dos tipos tengo los métodos que son de concentración y los métodos que son directos o el método directo en cuanto a la parte de cuantificación yo utilizo el número que se encuentra porque yo ahora cuantifico y la utilizo para contar específicamente huevos de los elmintos bueno voy a decirle que la parte cualitativa yo voy a buscar trafosoitos quistes huevos y larvas y aquí voy a encontrar más que huevos porque se basa en una cuantificación para elmintos que son los que producen huevos el examen directo es muy simple y es muy sencillo basta con yo tener una placa por tu objeto con una gota de solución salina y una gota de lugol donde a la parte que tiene solución salina le agrego un poquito de esas fecales aquí también le agrego un poco de esas fecales y lo que voy a ver aquí en la parte que tiene solución salina voy a ver los trafosoitos que van a estar móviles que se van a mover y no se van a morir y en la parte de lugol es un tipo de coloración supra vital que me permite la observación del quisto del parásito fíjense aquí tenemos esta misma imagen una con solución salina fisiológica al 0.9 y esta con lugol ven la diferencia aquí se ve que un poco entra amarillenta verdosa y aquí se ve un poco marrón ventajas un método diagnóstico de excelencia es fácil es económico es rápido cuál es la de ventaja como yo utilizo muy poca cantidad de muestra para el examen de la materia fecal eso me hace el método muy insensible muy poco sensible porque porque ahora el método requiere que en ese poco poca cantidad de muestra yo logre identificar el parásito y eso no se logra muchas veces es la desventaja que tiene esta metodología los métodos de concentración permiten evaluar un mayor número de muestra una mayor cantidad de muestra aumenta su sensibilidad y su especificidad y tienen diferentes métodos específicos para cada grupo de parásitos la diferencia entre el método directo y el de concentración es que yo en el de concentración utilizo un mayor número o una mayor cantidad de materia fecal existen métodos cualitativos y los cuantitativos tengo en los cuantitativos tengo el método de Stollhouser y el método de CatoCat mientras que en los métodos de cualificación los cualitativos tengo por flotación que son los métodos en donde flotan el elemento parasitario tengo el método de Faust o flotación con sulfato de zinc el método de Willis o flotación en solución cloruro de sodio saturada tengo por sedimentación método de Lux o sedimentación espontánea método de Richie o Formal Ether y el método de Charles Batelemi tengo otro tipo de metodologías bueno ya hablamos de CatoCat el método de Berman y el microcámara de Berman son métodos biológicos que permiten la observación del parásito métodos de cultivo como la cápsula de estérica cultivos de estrangiloides también vamos a tener como tinciones permanentes como metacilina férrica tricrómica de Gomory y tinción de King John en esencia estos son los pasos para yo hacer un método de concentración consta de la materia fecal la muestra la solución en la que yo voy a homogenizar pues será agua yo voy a luego eliminar el sobrenadante a través de un filtrado a través de una decantación y lo que me queda en el fondo es muestra es de concentración porque yo condenso la mayor cantidad de muestra en un solo punto puedo utilizar un gramo dos gramos cuatro gramos cinco gramos de materia fecal los métodos de flotación el primero que vamos a ver es el método de FAUS o flotación de sulfato de zinc en donde yo centrifugo la muestra de tres a cinco minutos filtro heces fecales luego descarto el sobrenadante y se completa el contenido del tubo con solución sulfato de zinc luego vuelvo otra vez a centrifugar y al sacar al sacar toma la película flotante con un asa y esa película flotante aquí es lo que yo voy a utilizar para la visualización de la parasitosis igual aquí lo monto como el método directo de Lugol y Salina una gota de Lugol y una gota de Salina y lo voy a visualizarlo en el microscopio es un método muy sensible bueno para los quistes y protosovarios muy sensible sin embargo es muy laborioso el método de flotación de Willis o solución Salina consta de tenemos un un reservorio en donde le agregamos en la materia fecal y la completamos con solución saturada de cloruro de sodio en este caso sal la saturamos la sobresaturamos y al mezclarla le coloco encima una placa cubre objeto que permite que los huevos que estén flotando se peguen a esta a esta placa lo dejo aquí actuar durante 15 o 20 minutos retiro esta placa y la veo al microscopio y cuando la veo al microscopio voy a encontrar los huevos es un método muy bueno pero funciona solo con huevos miren aquí tenemos las técnicas fíjense que aquí están aquí ya tengo materia fecal tengo la solución de sal se mezclan la placa lo dejo actuar durante 15 o 20 minutos y la observo y cuando la observo miren miren que encuentro eso es un huevo de ascaris lumbricoide el método de flotación de Willis es bueno para los huevos que son livianos de los salmintos se evalúa una gran porción de la muestra es muy sensible y es fácil es económico y es rápido esa es una ventaja la desventaja tengo que esperar 20 minutos para hacer el diagnóstico pero vale la pena la espera el método de sedimentación por formol éter consiste en evaluar la muestra agregándole una parte de formol y una parte de éter a la muestra primero centrifugo la muestra filtro las heces por dos minutos y se decante el sobrenadante se repite hasta que quede limpio el sobrenadante luego le adiciono los 10 mililitros de formol al 10% lo dejo reposar durante 5 minutos finalmente agrego 3 mililitros de éter lo agito durante 30 minutos dejo reposar y luego utilizo esta parte final de las heces fecales y aquí donde yo voy a encontrar los parásitos que por el formol ya van a estar conservados es un agnóstico es muy bueno para elementos para quistes una alta sensibilidad por dentro de sus desventajas es muy laborioso requiere un mayor tiempo de trabajo y también dentro de su desventaja se encuentra que como yo trabajo con éter el éter es muy volátil y puedo actuar como un agente catalizador de incendios el método de sedimentación espontánea o sedimentación o método de lux consiste en agregar a un vaso de agua heces fecales dejarla actuar durante 24 horas decantar el sobrenadante y utilizar el sobrenadante el fondo utilizar el fondo aquí con una gota de lugol una gota de salina para verla en microscopio muy bueno cuando yo no tengo la posibilidad de llegar a un laboratorio en 24 horas o sea que el laboratorio me quede lejísimo es sensible es específico es muy económico sin embargo tengo que esperar 24 horas el método para recuento de huevos que es el método de cuantificación es un método útil para saber la carga parásita del paciente se basa en la cuantificación de huevos por gramo de heces y yo puedo usar tanto puedo clasificarla en leves medianas e intensas fíjense aquí tengo una imagen en donde yo obtengo de aquel lumbrico y de cuándo es leve cuando los huevos huevos por gramo de heces no son más de 5 mil mediana moderada cuando son de 5 mil a 50 mil huevos por gramo de heces e intenso cuando es mayor de 50 mil pero fíjense esto cambia según el parásito las técnicas son técnica de Stollhousher y técnica de CatoCat se utiliza más el CatoCat que es lo más asequible es bueno para los elmintos tiene una alta sensibilidad mayor de 80% es fácil es económico y es literalmente rápido literalmente rápido que consiste en esencia tengo la muestra tengo el kit que en el medio tiene un espacio que se llena justamente con un gramo de heces se va filtrando se va tiñendo y yo lo observo a microscopio y empiezo a contabilizar la cantidad de huevos miren aquí aquí tengo el kit en la segunda imagen tengo a la plaquita le agrego la parte que tiene ese reservorio y ese ese orificio se llena con un gramo de heces retiro ese reservorio le coloco el fil la parte impregnada que le da la parte de la tensión pero también le da la parte de de la conservación y espero que se seque y lo veo en microscopio es un método muy bueno excelente para el mintiasis excelente sin embargo no todo laboratorio lo realiza es una pena pero también se realiza porque muchos médicos no lo exigen no lo piden luego seguimos con los métodos que son métodos biológicos que son otro tipo de métodos que me permiten la observación del parásito sin intervención alguna en este caso tengo la tensión de Haradimori en donde tengo una parte que tengo que homogenizar la materia fecal previa colada tengo que efectuar una siembra en la tira en esa tira introducir la tira en 5 mililitros de agua en este reservorio y luego colocarlo a incubar verticalmente en una a una temperatura de 20 grados centígrados para poder dejar que crezca esa larva este es otro método de concentración es un método de Berman en donde consta de una válvula aquí se coloca la muestra tiene una válvula tiene agua temperada a 35 grados centígrados se agrega la muestra y aquí de abajo se colectan las larvas el tiempo estimado son de 90 minutos es un método económico sencillo tiene una alta sensibilidad pero requiere que tenemos que ver si la muestra tiene las larvas esto estaría un método especial se llama técnica de grahan o técnica de cinta adhesiva se utiliza con el objetivo de buscar visualizar un único parásito enterobius vermicularis parásito que se utiliza y que tiene como elementos importantes que causa picor y que aparece en los pliegues del ano como no aparecen estos fecales muy frecuentemente cuando yo le hago un examen copro parasitoscópico esos pacientes pues pasan desapercibidos esa es su desventaja por eso es que el método debe ser un método especial para este tipo de parásitos que consiste tengo una placa que tiene cinta adhesiva con la parte pegante hacia afuera donde yo lo coloco en los pliegues del ano de ese paciente pero antes de yo hacer todos estos pasos debo decirle al paciente que el debe de cuando se levante en la mañana no entrar al baño directamente a bañarse sino que haga esta técnica que tome la placa con la cinta adhesiva hacia afuera y esa parte se le coloca en diferentes lugares de los pliegues del ano luego vuelve otra vez a colocar la cinta encima de la placa por tu objeto y mandar al laboratorio la cinta no debe tener celulosa para permitir la observación directa de los huevos si el paciente entra al baño y se baña antes del examen se van ahí los huevos por la cañería esta es la versión de un niño es tan fácil como colocar al niño en esta posición pero todos sabemos que no es tan fácil tan fácil para los padres sostener al niño en esta sola posición porque molesta un poco ahora tenemos los métodos que son decoloración que son métodos que me permiten cuantificar me permiten evaluar el parásito verlo pero a través de tensiones identifico microorganismos confirmo diagnóstico e investigo y sirve para docencia tenemos tipos de decoloraciones tenemos coloraciones que son supravitales muy por encima tengo coloración de silencio salina más eosina lugol que ya lo hemos visto azul de lactofenol azul de azul de metileno y tenemos otro tipo de tinciones miren como se ve unos parásitos con tinciones supravitales se observan ciertos elementos pero no todos porque la tinción no penetra el parásito tinciones permanentes aquí tenemos como hiencian quinchón tricrómica tricrómica de Weber y azul de metileno que estos si penetran el parásito y obtienen hacia adentro y me permiten ver estructuras que son internas del parásito miren como se observan parásitos teñidos con este tipo de tinciones ticiones permanentes hematoxilina férrica gromor y grocov otoloudina y otras igual siguen penetrando el parásito y me permiten observación directa del parásito y me tiñen vacuolas digestivas me tiñen citoplasma núcleo en este caso es una malaria un plasmodium estos son entamueva y solística la tensión de King John es una tensión que se utiliza para los coccidios es una tensión que se deriva de la tensión de St. Nielsen es una tensión de St. Nielsen modificada aquella tensión utilizada para el diagnóstico de del vacilo de Koch de la tuberculosis y tiña el parásito de este colorcito es una tensión especial no se hace con frecuencia en el laboratorio ya salimos de todos los métodos que son métodos directos que me permiten la observación directa del parásito ahora tenemos métodos que son métodos indirectos que son métodos que me permiten saber la presencia del parásito pero a través indirectamente a través de los anticuerpos es una medición de anticuerpos o detección de anticuerpos aquí tenemos métodos de inmunológicos como inmunofluorescencia ELISA quimio-inmunicencia adotinación por látex o precipitación son métodos que me determinan anticuerpos tipo IgG o anticuerpos tipo IgM o IgA o totales pero son anticuerpos este es otro tipo de diagnóstico esto es un diagnóstico de inmunofluorescencia miren como tiña el parásito o tiña la presencia también puedo utilizar otras metodologías que son indirectos igual método de ELISA que es inmunoensayo ligado a enzimas método de ELISA inmunoensayo enzimático EQLM electroquimio-inmunicencia ICA o inmunocomatográfico aquí se llama técnica de flujo laminar la inmunofluorescencia directa e inmunofluorescencia indirecta y por último tenemos los métodos moleculares que es lo último de lo último de lo último es la panacea de diagnóstico clínico esto se hace con en base a la anuencia de que yo voy a detectar los ácidos nucleicos de tipo ADN o de tipo ARN del parásito en la materia fecal o en cualquier tipo de muestra aquí yo no aquí yo no veo el parásito aquí yo no no mido anticuerpos ni tampoco antígenos aquí lo que yo ando buscando es determinar cuantificar amplificar la cadena de ADN o de ARN del parásito y saber que esa cadena esa secuencia de ARN o de ADN pertenece a tal parásito es lo último es lo último se está utilizando mucho de aquí en adelante para detección de COVID-19 para detección de carga viral hepatitis B C VIH porque es un método que determina determina la la línea de ADN o de ARN las cadenas tenemos varios equipos este por ejemplo se llama GeneXpert o experto en genética que en ese solo cassette se hace la amplificación se hace la detección y se imprime el reporte de la presencia o no yo puedo utilizar en un solo cassette puedo determinar hasta 15 o 20 parásitos que estén presentes en el paciente fíjense que es tan sencillo como yo colocar la muestra en estos en estos en estos reservorios antes la biología molecular tenía que tener un un espacio amplio donde poder montarse ya no ya ahora es más fácil este es otro equipo se llama BioFire donde se coloca la muestra en esta cápsula y ahí se hace toda la replicación la amplificación y la detección que yo puedo hacer biología molecular bacterias virus hongos parásitos hasta aquí la clase espero que hayan entendido todo el material gracias gracias Gracias. 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 Gracias.